A tu tiempo te abierto vas Sentiste que te besabas Que me coquines sin agua Que empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor es de vuelta que un hijo suyo Dos obras y un rumbo alegría en tu corazón Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí No creas que fui vacilada Cuando te fui avanzada contigo de alguien Sentiste que te besabas Ya no llego que terminara Que empezaste a dejar Pa' que andas contando que no haces volver Sin más sorpresas no te vas a caer Mejor es de vuelta que un hijo suyo Dos obras y un rumbo alegría en tu corazón